El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, firmó el Acuerdo Tripartito Diálogo Social y Trabajo Decente por un Coahuila estable y productivo. Este acuerdo tripartito fue firmado por el gobernador, los 38 alcaldes de la entidad, diputados locales y magistrados federales, entre otros, y tiene el propósito de mantener la estabilidad laboral y promover el desarrollo económico, así como la productividad, el empleo y el progreso de Coahuila. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís aseveró que en Coahuila se valora la inversión de empresarios que confían en la entidad y se brinda atención a la inversión local, agregó. Aquí se les quiere. De ese modo, el gobernador enfatizó que No permitiremos nunca que bloqueen sus actividades, siempre valoraremos el estado de derecho que merecen los empresarios y los inversionistas que han depositado la confianza en Coahuila. Asimismo, Miguel Riquelme informó en el acto de la firma del acuerdo tripartita que Coahuila es la entidad número uno en inversión extranjera directa per cápita y tercer lugar nacional en atracción de inversiones. En ese sentido, dijo que además está prevista la instalación de 48 compañías que generarán una inversión de casi 2.500 millones de dólares y generarán 18.000 nuevos empleos que se sumarán a la cifra alcanzada en 2018 de 48.000, de acuerdo con el mandatario. El mandatario Miguel Riquelme dijo que este pacto Coahuila, nombre corto del acuerdo tripartita, tiene como objetivo beneficiar a todos los coahuilenses, pues propone aumentar la inversión privada, el crecimiento económico sostenido y mejorar el desarrollo de los trabajadores. De igual manera, el gobernador hizo un llamado a la unión de los sindicatos para que busquen mejorar en pro del bienestar de todos. Estabilidad laboral y desarrollo económico permiten ser a referente en La firma de este convenio convierte a Coahuila en la primera entidad federativa en hacerlo en el país y en América Latina y destacó que entre los puntos importantes del acuerdo es el fortalecimiento del diálogo social a través de consultas e intercambio tripartita en el ámbito laboral y productivo del Estado y sus municipios coordinado por la Secretaría del Trabajo. También detalló que se establecerá una agenda de trabajo que promueva respuestas equilibradas y solventes para atender las principales necesidades del sector del trabajo y de la producción del Estado de Coahuila. Por su parte y en representación de Todos los alcaldes de Coahuila, el presidente municipal de Torreón, Jorge Cermeño Infante, aseveró que al unirse a este pacto por la entidad mejorarán las condiciones de los ciudadanos principalmente de los trabajadores. También hizo una intervención el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Conacintra, José Enoch, Castellanos Férez, y dijo que la firma de este acuerdo es la primera que se realiza en todo el país, y es por lo cual Coahuila demuestra lo que debe hacerse en las demás entidades para velar por la estabilidad laboral. Nuestro presidente nacional arroba en 8 barra baja cfz firmó el pacto por Coahuila, Unidos, trabajaremos para garantizar la estabilidad laboral y mayorar las condiciones de empleo. Mart, 6, 2019 Por su parte, Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina de la Organización del Trabajo, OIT, para México y Cuba, también destacó la importancia del pacto Coahuila, pues de acuerdo con ella, se suma a una iniciativa federal del Programa de Trabajo Decente para Construir Bienestar, Empleos de Calidad, Paz Social y Laboral. Este evento tuvo lugar en el Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, donde también participaron empresarios, representantes del Gobierno Federal, de las organizaciones de obreros y de la Organización del Trabajo, OIT. Con información de El Universal, Noticias del Sol de la Laguna y Vanguardia Fotos, arroba en Saikelme, arroba y ermenoa Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!